O Rúmila se encontraba en una situación al verse en su vida, bajo este Odomo Beche, ya que las cosas no eran como él esperaba. Es decir, para él y sus seguidores, todo iba de mal en peor. Por ello fue a indagación. Y en indagación se le indicó, por Odomo Beche, que tenía que empezar a movilizarse, ya que su orino estaba en el lugar indicado. Recogió todas sus cosas, sus implementos. Realizó el bó. Entre el bó estaba dejar dos EGL en sus sacos vivas. Le dijo a sus seguidores que iban a empezar un rumbo nuevo, a conseguir la estabilidad y la firmeza. Para ellos llegaron al lugar donde estaban las ratas. Al llegar a este lugar, ellos se alegraron, puesto de que con este animal ya podían tranquilamente alimentar IFA. Pero él les indicó que tenían que esperar a todos sus habitantes, ya que tenían que soltar las EGL a ver si estaban en el lugar indicado. Al soltar las EGL, es decir, las palomas, ellas exclamaron, Ori no está en el lugar indicado. Ori no ha llegado a su destino. Se sintieron muy tristes, pero decidieron seguir caminando. Recogieron todas sus cosas y empezaron a caminar, consiguiendo ahora el lugar donde viven los peces. Ellos se alegraron, ya que ahora tenían cómo alimentar IFA. Estos peces le garantizarían la estabilidad a todos sus seguidores. Pero él les dijo lo mismo. Una vez que se instalaron, algunos dijeron que aunque las palomas digan lo que digan, nosotros nos quedaremos. Igual él sueltó sus EGL y las EGL indicaron, Ori no está en el lugar indicado. Ori no ha conseguido su verdadero destino. Esto, afligido, Orúmila se los dijo a todos sus seguidores. Unos dijeron que se quedaban, como les dije, y otros dijeron sigamos caminando. Siguieron caminando y llegaron hasta la tierra de los humanos. Ahí se alegraron, ya que podían tener personas que los ayudaran en su ejercicio, podían instalarse realmente y hacer sus viviendas para estar tranquilos. Incluso esta Orúmila estaba feliz, pero nuevamente tenía que soltar las EGL como se les fue indicado. Soltó a aquellas EGL. Cuando las EGL volaron, indicaron Ori no está en el lugar indicado. Ori no está en el camino de su destino. Orúmila se sintió triste. Los habitantes y los que los acompañaban le dijeron a Orúmila, no Orúmila, ya no te podemos seguir. Nosotros preferimos quedarnos aquí. Si quieres, sigue solo. Orúmila no tuvo más opción que seguir y hacerle caso a lo que el oráculo le había indicado. Y siguió caminando solo hasta llegar a las tierras de Ogún. Unas tierras que realmente eran tupidas de montes, que no tenía absolutamente nada. Él estaba seguro que al soltar las EGL, las EGL le dirían que ese no era su destino. Así que antes de instalarse, como lo hizo en las demás tierras, decidió soltar las EGL. Al soltar las EGL, las EGL exclamaron. Ori llegó a su camino. Ori llegó a su destino. Ori está en el lugar indicado. Orúmila, decepcionado, se sentó y empezó a llorar porque no podía ser posible haber dejado aquellas tierras que lo tenían todo para llegar a una tierra donde no lo había nada. Más tarde, Ogún lo observó y Ogún se le acercó. Pero Ogún estaba en una situación de descuido. Tenía su barba, estaba su cabello largo, estaba totalmente sucio. Acercándole a Ogún, le dice que si él lo podía ayudar a afeitarse, acomodarse, arreglarse. Orúmila accedió y ayudó a Ogún a acomodar su imagen. Al día siguiente, Ogún se le acercó y le dijo, yo te vi desde que llegaste ayer y vi el sufrimiento que tú tenías. Pero déjame decirte que por lo que has hecho y por lo que estás haciendo por mí o lo que hiciste por mí, nunca te faltará absolutamente nada. Ya en esta tierra, todos te necesitarán. Necesitarán las herramientas para poder cazar las ratas. Necesitarán las herramientas para poder cazar los peces. Necesitarán las herramientas para construir su ciudad de los humanos. Y todas ellas pasarán por ti. En pocas palabras, necesitarán de ti. Y así sucedió. Todos aquellos seguidores que quedaron en las tierras, que ya tenía todo favorable para ellos, tuvieron que ir hasta la tierra de Ogún, donde Orúmila se había instalado como su nuevo islet, a buscarle ayuda y a pedirle disculpas. Y así Orúmila, a través de las herramientas proporcionadas por Ogún, pudo conseguirle estabilidad y una gran riqueza. E incluso muchos decidieron quedarse al lado de él. Esto es Obeche. Hoy hablaremos de este orden y de la enseñanza que deje a esta historia. Soy Carlos Pérez, solo batalao chanicú. Agüeno, Orúmila, sofun y fachepidomono. Orúmila en todo su viaje siempre exclamaba cada vez que llegaba a una tierra que todo esto era poco a poco. Y que todo tenía su proceso. Todo iba a llegar gradualmente. Y realmente fue así. Es por eso que Obeche te enseña a ti que las cosas en tu vida deben ir gradualmente. Es decir, no vas a estar en el lugar indicado. Que siempre tienes que aprender a movilizarte, a tener la gran paciencia, ya que lo que tú menos te imaginas es lo que te va a traer a ti la prosperidad. Entendiendo que la paciencia vence lo que la dicha no alcanza, Orúmila pudo con paciencia conseguir el lugar indicado para poder llegar a su estabilidad. Muchas personas bajo este orden tienen que entender que si no se sienten bien o si su vida no ha sido desarrollada como la esperaban, es seguramente porque están en el lugar menos indicado. Lo cual ya Obeche en tu vida te indica que tienes que avanzar y caminar hasta el lugar donde tu ori lo determine. Es allí donde la participación de un ori bien equilibrado te va a ayudar definitivamente a estar en el sitio que te corresponde, donde tu destino te lleva. Y créeme que el destino de Obeche es un destino de riqueza, de estabilidad y de firmeza. Es muy fácil identificar cuando Obeche no está dentro de su destino. Cuando la pobreza, cuando las cosas negativas, cuando la decepción lo abordan o las necesidades le ganan, automáticamente quiere decir Ifá, Orúmila, aquella persona que tenga Obeche que tiene que movilizarse, tiene que llegar al verdadero destino. Y ese destino es el que menos ustedes creen. Así como Orúmila lloró creyendo que había llegado al peor de su destino, Ogún le hizo reconocer, Ogún le reconoció que no era así. Es por eso que no es lo que uno quiere, es realmente lo que uno se merece. Por eso que Obeche es un Orúm tan complejo. Verás personas con este Orúm que le va muy bien y verás personas con este Orúm que le va muy mal. Pero realmente es identificable y los puedes divisar. ¿Cómo consigues tu destino a través de este Orúm? Moviéndote. Obeche es un signo, y lo voy a hablar así, de riqueza material, espiritual y sobre todo de estabilidad. Obeche trae consigo el gran apoyo de Ogún, aunque veamos en nuestra literatura, Ogún, aunque veamos en nuestra literatura, Changó, aunque veamos en Frederick, sí, está bien. Pero tenemos que entender que la clave principal para Orúmila, en este camino, en específico, Feocún. ¿Por qué hablé de este camino? Porque nuestra vida es cíclica. Nosotros siempre estamos buscando el bienestar y siempre estamos llegando creyendo que estamos satisfaciendo nuestras necesidades a ciertos lugares donde luego nos arrepentimos porque no tenemos la capacidad ni las herramientas para poder sostener lo que realmente se nos fue otorgado. Es allí donde llevamos nuestra vida al apoyo y la competencia de los orillas. Y en este caso en específico, donde tu vida, tu tranquilidad como Obeche, esté entregada o va a ser entregada por Ogún o va a ser otorgada por Ogún, tienes que saber identificar que no todo lo que brilla es oro. Prácticamente la mayor enseñanza de este ordo es entender que no todo, repito, lo que brilla es oro. Aunque veamos en nuestra literatura y lo podemos observar también, incluso en nuestra regla de ocho, vemos que nos dicen las grandes estabilidades que tiene Obeche. Y estas estabilidades vienen de las manos también de los orlopinos. Pero vamos poco a poco con este ordo. Ya que para poderlo desarrollar a la necesidad de todos ustedes, tenemos que adentrarnos en muchas realidades que no están plasmadas en nuestros libros. Obeche tiene la particularidad de conseguir en su vida todo lo necesario para poder sobrevivir y planificar su crecimiento paulatinamente. De hecho, cuando leemos las bajadas de Obeche, nos damos cuenta que Obeche quedó entre el cielo y la tierra, en un límite donde allí fue donde consultó o decidió quedarse en vez de bajar directo a la tierra, decidió quedarse para consultar a todo lo que viniera desde el cielo a la tierra. Es decir, desde los elementos, los irumoles, los orillas y los demás. Obeche ganando dinero para poder llegar estable a la tierra. Obeche siempre tiene que asegurar su riqueza. Obeche siempre tiene que asegurar su prosperidad. Y así lo hizo. Y lo único, el único o la única que desafió Obeche fue el viento. Es por ello que el viento es el único que pasa sin darte cuenta. Pero sin embargo, Obeche tuvo la capacidad de maldecir al viento, de no tener ningún oricha que de una manera se hiciera responsable de ella, ni santuario, ni que se le brindiera ningún tipo de homenaje al viento. Es de allí donde el viento es controlado solamente como la ira y es comparado con la ira de Olof Dumares. Por ello, Obeche tiene que cuidar muchísimo lo que dice. Obeche tiene que cuidar el hache que tiene en su boca. Obeche es obligatorio para toda persona consagrada o no cuidar lo que dice y como lo dice, ya que tienen un fundache en su lengua que puede generar tanto lo positivo como lo negativo. Y una vez que tú procedas a decir o emitir algo, lamentándolo mucho, si es negativo no lo podrás recoger. Dice Orumila, dice y fa a través de Obeche, que definitivamente tienes que aprender a tener buena comunicación porque Obeche termina aislándose, lamentándolo mucho, termina solo. Así es la vida de Obeche, aunque se le garantice una vida de longevidad, puesto que Obeche consigue su grande riqueza cuando ya es mayor. Le explico sobre este tema. Muchos que se ven este otro, de repente pasan situaciones adversas donde se arrepienten incluso de los esboces hechos, las obras hechas, las cosas hechas, las ceremoniales hechas, creyendo que fueron defraudados por Ifá, cosa que no es así, ni por la hocha, no es así. Es simplemente que hay procesos necesarios en cada Orum para poder garantizar que el Ibuyoco llegue a tu vida. Este Ibuyoco no es más que el asentamiento para poder administrar las grandes riquezas que vas a obtener a futuro. Definitivamente, cuando llegas a una edad donde puedes desarrollar el iré que se te otorga, es decir, las cosas positivas que se te otorga, es donde vas a ver la alegría y la felicidad en tu vida. Por eso, la paciencia es la que forja el carácter. Es decir, si tú no tienes paciencia, lamentándolo mucho, no conseguirás prosperidad. En Oveche, nada, nada, absolutamente nada, es de golpe. Todas las cosas de Oveche vienen paulatinamente, con paciencia, paso a paso. Así llega el gran iré. Por supuesto que tienes que asegurarte que tu Ori esté en buena posición. Por supuesto que tienes que hacer mucho esbozo sobre tu Ori, para que tu Ori te lleve al sitio indicado. Por supuesto que tienes que amarrarte a orichas importantes también como Ocum o Batalá, que es un oriche importante en este ordo, o Olocum, un oriche importante en este ordo. Orichas que si no lo tienes, debes recibirlo. Eso lo estoy diciendo en el caso de Olocum, ya que Olocum es aquel que administró las grandes riquezas para Oveche. En muchos caminos indican que Oveche no tenía ningún tipo de actividad a qué dedicarse cuando estaba en la tierra. Ya que la misma propiedad que tenía entre el cielo y la tierra, es decir, entre el límite del cielo y la tierra, esa propiedad no la tuvo cuando terminó de bajar. Es decir, cuando ya no había más deidades que bajara la tierra. Es allí donde se hace Osobde y le indican ir a hacer determinado esbo, el famoso esbo con el hacha mística, un hacha hecha por Ocum para poder cortar ciertos alimentos que necesariamente tenía que llevar a casa de los aboces y le realizaran el esbo necesario para su crecimiento. Esa historia, el hacha se le cae el agua y como se le cae el agua, ya que ese fruto estaba cerca de agua, esa palma, el palmiche, lo verán en una historia, estaba cerca del río. Al caer el hacha, el río se lo lleva hasta el mar y llegó a la casa de Olocum, donde Olocum estaba a la espera, según su babalabo, de un hacha mística. Casualmente llegó el hacha mística, pero atrás del hacha llegó Oveche. Y ahí fue donde hubo un gran intercambio, donde leyeron el reino Oveche en la tierra mientras él dejara esa hacha mística. Obviamente esta historia es más larga, pero no te quiero aburrir con ella. Lo importante es saber y entender que todo sacrificio tiene su beneficio. Mientras tú seas Oveche y hagas tu sacrificio debido, tú vas a obtener realmente, sin que nadie se imponga, tus beneficios. Más ferefun, el Egun, los Egun familiares. Sé que dice Egun babare si el Egun de nuestro padre, pero en realidad son los Egun familiares. Aquí tienes que adorar a tus ancestros familiares. Dale posición a tus ancestros familiares mediante la regla de ocho, a través de misios espirituales, comidas aorum, como nosotros lo sabemos hacer. ¿Por qué? Porque son ellos los que van a garantizar tu estabilidad emocional, ya que Oveche en determinado momento sufre de desequilibrios emocionales. En un momento puede estar triste, en otro momento puede estar alegre, en otro momento puede estar decepcionado de la vida, en otro momento puede estar molesto. Entonces estas variaciones de carácter están directamente proporcional a la inestabilidad que existe a través de su cuadro espiritual. Es por eso que fortalecer el cuadro espiritual familiar, es decir, de sus ancestros familiares, es lo que lo va a ayudar a él a mantener un equilibrio emocional. El nombre celestial de Oveche en el cielo era Ibera Oru, pero también Oveche se conoce como Ovekogoyo, Ovezango y Ovece. Él tiene muchos nombres según la historia, pero fíjate algo, hay una historia que determina mucho la vivencia de Oveche sobre la tierra. ¿Por qué digo que determina mucho la vivencia de Oveche sobre la tierra? Porque es una parábola donde Oveche se ve envuelto y es donde vienen las decepciones de Oveche, que es la parábola de la cadena. La cadena en el cielo ante bajar a la tierra tenía su posición, de hecho, era ayudante del Irúmole Ogún. La cadena se encargaba de mantener, llamémoslo de esa manera, prisioneros en el cielo. pero ella estaba cansada de la situación ya que no se le ha reconocido su trabajo y llegó un momento que decidió bajar a la tierra. Pero al llegar a la tierra siempre fue lo mismo. Fue utilizada la cadena para amarrar a los presos, para amarrar a los animales, para amarrar a las víctimas. El gran problema era que una vez que la utilizaban y que el preso era juzgado, bien sea a muerte o liberación, ella era tirada al piso. Cada vez que el animal era utilizado por una inmobulación y desaparecía el animal, ella era tirada al piso. Cada vez que dejaban de utilizarla, nunca le agradecían nada. Esta parábola nos lleva a que lamentándolo mucho, uno de los grandes defectos que tiene Oveche es que nunca le van a agradecer absolutamente nada. No espere agradecimiento del mundo. Ahora, lo que sí puede estar seguro es que te van a utilizar cuando te necesiten allá tú y ya esa decisión propia. Pero yo digo, si me necesitas, siempre pide tus créditos. Si te necesitan, siempre piden que te des tus créditos. Porque lamentándolo mucho, cuando pase el proceso donde tú seas necesario, nunca serás acreditado con absolutamente nada. Simplemente serás usado para el beneficio que se necesita en el momento. Por eso Oveche no puede tener ese gran corazón de estar a la disposición de absolutamente nadie. No, señor. Oveche tiene que aprender a materializar su idea. Oveche tiene que aprender a que si tú me vas a utilizar, tienes que adaptarte a lo que yo te pida. No después que pase, sino antes que me utilices. Porque esa fue la gran desgracia que vivió la cadena en forma de parábola. y esa enseñanza no la deja este orden. Nunca, nunca, nunca creas en la caridad o en el, no la caridad, nunca creas en la justicia de los seres humanos. Porque de hecho, esa justicia, es decir, que la gente sea justa contigo, es casi imposible. Es por ello que primero tú tienes que pensar en ti sabiendo que los resultados finales efectivos que tú vas a dar porque vas a ser efectivo y eres efectivo, ya no necesitan ser recompensados porque fueron recompensados desde el comienzo. Dentro de nuestra literatura vamos a conseguir la gran historia de por qué el pino crece lejos del mar. Porque el pino se creyó ingereído. En un momento determinado, el mar, o locum, ayudó, o ileocum, ayudó al pino crecer. Pero el pino cuando crecía, se creía por encima del mar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que que o locum le tiró una maldición y le dijo que ahora en adelante cuando crecieras y me veas veas mi ley, tú te morirás. Orumila nos enseña en Obbeche que tampoco podemos llegar al punto de creernos más que nadie. Porque sí, cuando consigues esa grandeza en tu vida, vas a querer ver a las personas por encima de tú. Tienes que aprender en esos momentos de grandeza a tener humildad. No puedes ver a la persona por encima del hombro porque ese es tu peor sombra. Así como creces en determinado momento puedes venir tu muerte. Creces como palma pero caes como coco. De hecho, hay una historia de Arapa e Iroco donde Iroco junto con otros árboles se pusieron en complot para destruir Arapa diciendo de las grandes propiedades que tenía Arapa para los leñadores. Arapa en una noche soñó que lo estaban cortando un pedacito. Arapa decidió ir a Indagación. En Indagación le dijeron que efectivamente estaba en gran peligro. Es por ello que debería hacer esbo con 200 agujas manteca, es decir, orí y hacer esbo con hechos otorgándole a hechos un chivo. Y Arapa lo hizo. Esas agujas se convirtieron en espinas y cuando los leñadores llegaron a tratar de penetrar a Arapa no pudieron porque las agujas lo apoyaban. Echu estaba presente. Echu a ver la situación se queda viendo a los leñadores y le dice no hagan más eso porque no van a poder atumbar a Arapa. Pero sin embargo yo le tengo una madera mejor que es aquella que está allá señalando el árbol de Iroco y así fue como el árbol de Iroco lo tumbaron y cayó. Esta historia nos deja bien claro que hay que tener mucho cuidado con las personas que tenemos alrededor ya que estas personas pueden ser incluso siendo vecinos siendo personas cercanas a ti pueden ser los que están buscando tu destrucción. No puedes confiarte de absolutamente nadie y la importancia de hacer esbo y estar a favor de hecho es clave. Acuérdate de algo la envidia siempre te va a acompañar. Obbeche es envidiado de pies a cabeza. Aunque vives en la pobreza te envidiarán la pobreza. Si vives en la riqueza te envidiarán la riqueza porque Obbeche refleja la luz y Obbeche refleja la alegría. Lamentándolo mucho ojos ajenos van a querer siempre lo negativo para ti. Es por eso que debes mantenerte sobre el embos. Pero fíjate que se planea como lo hizo Hiroko la destrucción de Arasma. Si nos ponemos en la historia puede ser que alguien pueda estar siempre planificando cómo te destruye a ti. Es allí donde tú tienes que tener siempre la inteligencia de ir a indagación cuando sientas que en tus sueños se ha revelado algún peligro que venga a tu vida. Otra cosa importantísima tampoco puedes pensar en la destrucción de absolutamente nadie. Obbeche tiene que ser equilibrado en sus pensamientos. Te lo dije cuando tenías que tener cuidado con lo que dijeras por tu boca. Fíjate que si tú le deseas el mal a alguien ese mal puede ser devuelto hacia ti mismo. Si tú le haces el mal a alguien ese mal va a ser devuelto hacia ti mismo. Obbeche tiene que ser una persona de luz una persona del bien. Todos debemos todos los humanos debemos ser del bien. Pero lamentándolo mucho la maldad es algo que captura al ser humano bajo la excusa de la envidia. Debes haber escuchado la historia del loro. Esi Odidere se llama. El loro africano el gris con la cola roja. Debes haber escuchado la historia de la envidia donde le tiraron las heces entonces Olofín elegió su ave favorita y Endresa ave favorita quedó ella y fue elegida ella. ¿Por qué? Porque gracias a la envidia de estos animales que le tiraban en las heces y las heces tenían el color del alimento que normalmente eran frutos que tenían diferentes colores la pintaron y le hicieron más bonita de lo que era. ¿Entiendes? Pero esta historia nace de la historia de una gran guerra que existía entre Aluco, Agbe y Odidere. Estas tres aves tenían una guerra entre sí. ¿Por qué? Porque Odidere era el favorito para muchos gorillas. Odidere era siempre tomado en cuenta. A Odidere todo el mundo lo quería mientras que Aluco y Agbe empezaron a planear cómo destruir a Odidere. Para eso buscaron el apoyo de seres humanos donde les pidieron que vertieran sobre él Epo aceite de palma y eso lo hicieron. Le regaron a Odidere aceite de palma Epo pupua. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando le regaron el Epo pupua? Le pintaron la cola. Hicieron a Odidere más bella aún. Odidere este loro africano. Hicieron más bello aún y fue más deseado que cualquier otra ave. De allí viene esta historia. Ahora ¿qué no quiere decir esta historia? Como te lo dije siempre van a envidiar tu posición. Siempre van a envidiar que las personas quieran de una manera buscarte a ti para solucionar su problema o mejor dicho estar cerca de ti por lo que tú proyecta y van a buscar manchar tu reputación manchar tu cuerpo mancharte a ti. Pero no olvidemos que este ave Odidere es un ave sagrada donde la pluma de su cola garantiza gran posición e incluso se dice que da al ser humano el gran poder de adivinación. También es conocido como Ayekuotot y hablar de Odidere o mejor dicho es como hablar de Iguo es hablar de Odidere dentro de la literatura dicen que este ave es importantísima para esta tierra. Para no salirme del tema quiero que entiendan que cuando hablan del loro dentro de Odidere se están refiriendo a la gran posición de Odidere y a la gran posición que da las plumas de esta ave es decir las plumas rojas de esta ave esto lo tenemos en Ochenilovbe hay una historia parecida pero está también que por qué llegó a ser la pluma tan importante y fue cuando Batalá quería cambiar o quería buscar una forma de obtener riquezas en su vida por eso te hablé que este Odidere habla de muchas riquezas pero debes tener paciencia ya que Batalá estaba pasando por situaciones adversas y qué fue lo que hizo fue indagación e indagación y Orumia le dijo a Babá anda al mercado y busca y vas a comprar el primer esclavo que veas el primero que tú veas lo vas a comprar y así lo hizo Babá se fue al mercado al llegar al mercado vio el primer esclavo y lo compró pero cuando le dijo vente conmigo se dio cuenta que no podía caminar el esclavo tenía problemas en la pierna y dijo cómo es posible que Ifá y Orumia me hayan hecho comprar un esclavo inválido y que esto me va a traer a mi riqueza Obadalá triste y crédulo de lo que Ifá le había indicado se llevó el esclavo hasta su casa al estar en la casa el esclavo le dijo yo quiero ir hacia tu granja para poder hacer algo Obadalá había sembrado una granja de maíces granja de puros maíces le dijo bueno vamos te llevo pero yo tengo que hacer un viaje vaya que cuando usted regrese yo voy a estar aquí esperando le dejó la comida le dejó las cosas pero resulta ser que este esclavo se movilizaba como podía llegó un día se dio cuenta que todos estos loros llegaban a comer maíz y se ingenió una forma de atraparlos y empezó a atrapar todos los días estos loros a los cuales le quitaba las plumas rojas y las guardaba hay caminos que dicen que se le hacía corona como el de Chenilobbe pero en este camino cuando llegó Obadalá vio que su esclavo aún estaba vivo y su esclavo le enseñó la cantidad de plumas rojas en donde le dijo aquí tiene las plumas que atrapé de los de los loros que llegaban a comer en los maizales Obadalá Obadalá estaba molesto primero porque vio que su maizal estaba todo caído claro Obadalá el esclavo cortaba la mata de sorbo la base el loro caía pero resulta que cuando le enseñó las plumas eran más caras las plumas que cada mazorca que quedaba del piso entonces así fue como Obadalá consiguió la riqueza vendiendo las plumas rojas de Obadalá incluso utilizadas para el adorno de las coronas de los reyes así fue como Obadalá consiguió la gran riqueza y entendió que Ifá en realidad estaba en lo cierto ahora esta historia en realidad que nos trae a nosotros hay situaciones en tu vida donde crees que lo que estás haciendo no vale la pena o que lo que estás adquiriendo no vale la pena en este caso no estoy hablando de personas que tengan incapacidades en este caso estoy hablando de las cosas que obtienes que crees que no te van a dar un beneficio realmente el beneficio no va a ser inmediato a lo que te estás dedicando el beneficio no va a ser inmediato vuelvo a lo mismo pero va a llegar un punto que lo que tú crees que no sirve que no te da prosperidad te la va a dar porque te doy este consejo para que no cambies las cosas porque no veas un beneficio inmediato en tu vida y esperes su proceso esperes que en su momento todo esto te va a traer estabilidad en tu vida se dice que en Oveche bajo el dinero que es el caso también de Odidere por eso es que es tan importante este animal en tu vida por este el loro africano porque aparte este loro tiene la capacidad de hablar tan igual como habla el ser humano de aprender articular palabras como habla el ser humano y se le recomendó a Orúmila tener un loro y cuando Olotumare decidió mandar el dinero en forma de caurí en forma de caracol cuando decidió enviarlo a Orúmila le recomendaron comprar un loro y el loro decía todos los días en la mañana Olotumare ya envió el dinero a la tierra buenos días en la noche Olotumare ya envió el dinero a la tierra buenas noches Olotumare ya envió el dinero a la tierra buenos días Olotumare ya envió el dinero a la tierra buenas noches al lado de la casa de Orúmila vivía una anciana que era parte de las Illami ella al escuchar eso era la única que entendía que es lo que estaba queriendo decir este animal entonces llamó a todos los orillas y entre esos y le dijo lo que está queriendo decir ese animal es que llegó el dinero a la tierra y está ubicado justamente en la dirección hacia donde el animal habla y Olotum se dio cuenta la dirección hacia donde hablaba y le siguió el rastro al dinero pero tanto fue la avaricia que Olotum tratando de agarrar dinero quedó enterrado y así quedaron enterrados todos en cambio a Olotumare le dijeron que todavía no podía ir ya que habían descifrado lo que decía Lori para que le decían tienes que esperar tienes que calmar tienes que hacer el bo con escalera tienes que hacer el bo con esto y con hecho para poder alcanzar la estabilidad o el dinero en tu vida y así fue que lo hizo utilizando la escalera para no montarse arriba del montón e irse hacia abajo y hundirse como hicieron los demás y murieron y volvieron a Odro entonces Orumila pudo conseguir la riqueza pero también ahí en ese camino se refleja la cantidad de caracoles que consiguieron en el pecho en cada uno de los orichas a unos los consiguieron con 4 caracoles en el pecho a otros los consiguieron con 18 caracoles en el pecho y esos fueron los caracoles que representaron hasta ahorita lo que se utilizan en la conversación con los orichas en el momento del itán pero más allá de eso lo que nos quiere decir este ódio es que la avaricia no te puede alcanzar porque hay muchas historias que hablan del tema de la riqueza en este ódio sobre la riqueza incluso excavando donde en vez de venir del cielo excavaban y recogían los minerales pero se volvían tan locos que excavaban 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 y se quedaban hundidos sin embargo a Orumila siempre le decían usted tiene que esperar usted tiene que esperar usted tiene que esperar es decir que la paciencia es la única que te va a ayudar a ti a conseguir ya te lo he dicho 20.000 veces y debes estar aburrido que te diga la paciencia porque te lo tengo que decir 20.000 veces porque sé que vas a lograr vas a lograr brillar vas a brillar como ser humano si este ódum fue visto para ti en indagación en Ifá como Agu usted va a brillar como Babalago y Yalocha Babalosha y si lo tienes en manos de Orumila en Ogufakán en Kofafun ya Orumila Ifá te está indicando el camino que debes seguir para conseguir la estabilidad y la firmeza en tu vida entre hecho el gran llamado a tener Corona es muy importante para aquellos que se ven Obbechet cuidarse la piel cuidarse muchísimo la piel aquí en Obbechet hay que cuidarse mucho la piel hay que cuidarse de enfermedades renales hay que cuidarse de la sangre Obbechet debe cuidarse muchísimo de la sangre sé que leíste lo de los tatuajes pero en realidad estos tatuajes son tatuajes privales ¿entienden? aquí hay que cuidarse mucho pero mucho la cabeza equilibrio psicológico no deprimirse porque aquí la depresión está a la vuelta de la esquina aquí hay que hacer mucho Ebo con Ogum refresca Ogum con agua de coco refresca Ogum con aquí le llamamos patilla sandía en Cuba melón refresca a Ogum y Ogum es aquel que te va a dar ese camino ahora vamos a suponer que tienes Obbechet en Ogwofaka y tienes eres babaloricha o dialocha y no has recibido caracol de Ogum busque caracol de Ogum lo que Ogum le va a indicar va a ser indispensable en su vida va a ser lo que usted va a necesitar para conseguir la felicidad aquí en este Otum también hablan de los hijos probablemente en Obbechet se ve problemas para tener hijos pero también se puede decir la persona está embarazada en fin en Obbechet hay que cuidar mucho la barriga hay que cuidar mucho los hijos hay que cuidar mucho el embarazo hay que buscar la manera siempre de estar estoy embarazada haga el voto ¿entiendes? vaya al pie o vaya al babaloricha y al ocho para que vea qué situación se puede presentar en el embarazo porque en Obbechet se dice incluso que aquí hay que apaciguarlo para que esté tranquilo y no pida que tú regreses es decir tu doble espiritual que hay que apaciguar para que espere y no te vayas es por eso que es muy importante en este otro un rendible homenaje y hacer fiesta incluso a los niños aquí se le hacen fiesta a los niños es vos con los niños los Ebay son unos oriches muy importantes en este otro que deberías recibir me escribieron que si yo pero ahora quiero que entiendan que yo lo que le estoy hablando es el esbo conductual entender qué es lo que a mí me corresponde qué es lo que a mí me sucede para poder hacer un cambio en mi vida o adaptarme a lo que tengo y tener fe y no desesperarme pero yo decirte aparte no tienes que buscar y le van a hacer un compadrino que le dé comer hasta la orilla que haga el esbo que haga dimu que haga esto que haga lo otro es como decirte es violar desde un punto de vista una profecía es violar otro testigo es violar toda una estructura más sin embargo este trabajo que estoy haciendo es ayudarte a entender quién soy a dónde estoy y a dónde voy ese es el punto quién soy a dónde estoy y a dónde voy con cada uno de los oyentes que te van a ayudar a tomar las mejores decisiones en determinado momento vas a leer Nació el Revolver vas a leer o te van a decirte mucho cuidado es que sí Obbeche tiene que tener mucho cuidado porque la gente piensa a veces en Obbeche lo que no existe ten cuidado de proyectar lo que no existe en tu vida para que no seas víctima de la delincuencia para que no seas víctima de las cosas malas no proyectes lo que no tienes trabaja por lo que no tienes que es totalmente distinto en Obbeche hay que tener cuidado con las bebidas alcohólicas no puedes beber o tratar de beber lo menos posible en Obbeche llega un punto donde la soledad lo lleva a tener cambios rotundos en su comportamiento pero es que Obbeche incluso la felicidad de Obbeche está en vivir en lugares apartados a la ciudad Obbeche la ciudad lo trauma le hace sentir lo agobia por eso que la felicidad de Obbeche está en lugares apartados donde las personas van a ir hacia donde tú estás créeme que todos van a necesitar de ti no necesitas vivir al lado del trabajo el trabajo te va a buscar a ti es decir los que necesiten te van a buscar estés donde estés si eres prepárate prepárate y estudia muchísimo porque el fundache que Olofi o los dumares te entregó no se lo entrega cualquiera y espera de ti lo más importante que dé respuesta a las necesidades de la humanidad es por eso que Obbeche es uno de los respetados incluso por los medios a mi criterio a mi parecer que no es el único y respeto el criterio y el parecer de los demás espero que te guste y Boriboya y Bocheche no olvides suscribirte gracias por tus comentarios siempre los leo que Olofi y Olofdumare me los bendiga a todos no olvides suscribirte y Boriboya y Boriboya y Boriboya